En este video tutorial, aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión con la aplicación del gato, aprenderemos como, poner una pantalla de inicio en un cable. Tu cable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. En este video tutorial, crearemos una pantalla de inicio, o de bienvenida. Como sabes las aplicaciones, vienen con este mensaje de bienvenida, y nosotros no vamos a hacer menos. Ahora vamos a agregar un inicio sencillo para nuestra aplicación del gato, que puedes hacer con mis videos tutoriales. Así que manos a la obra. Pero antes me gustaría, que me ayudaran con mi canal de Youtube, que como sabéis van a cambiar los términos para monetizar los videos. Y si no consigo 1000 suscriptores, y 4000 horas que son unos 40.000 visualizaciones de mis videos. Al partir del 20 de febrero, ya no seré partner de Youtube. Así si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, es gratis, y pinchas en la y con esto me ayudarás a seguir, aprendiendo juntos con videos fáciles, y rápidos para la comunidad de Youtube. Gracias. Ahora añadiremos, los componentes necesarios para el inicio de nuestra aplicación. Pincharemos aquí para plegar esta pestaña. Pincharemos aquí para abrir esta pestaña. Pincharemos el primer elemento, disposición horizontal, para añadirlo a nuestro teléfono, para luego añadir una imagen. Pinchamos en disposición horizontal, y sin soltarlo desplazamos hasta el teléfono móvil. Ahora pinchamos en color de fondo, y se desplegarán los colores, y buscaremos el color, ninguno, con esto se quedará sin color, y transparente. Pinchamos en ninguno. Ahora agrandaremos, la disposición horizontal en la pantalla del teléfono, para adaptar la imagen. Pincharemos en ajustar al contenedor. Y pincharemos en aceptar. Ahora haremos lo mismo con el ancho de la pantalla. Pinchamos en ajustar al contenedor y en aceptar. Aquí en disposición vertical, pinchamos en central. Con esto haremos que nuestra imagen o video que pondramos, se centre en la pantalla. Tu adaptalo a tu gusto. En imagen, no añadiré ninguna imagen, porque la añadiremos luego en otro componente. Ahora nos iremos a screen 1 para añadir otros atributos. Pinchamos en screen 1. Aquí puedes añadir una descripción de que va esta aplicación que no se verá luego. Como ves aquí este es el nombre que ves en el teléfono móvil, ahora lo vamos a cambiar. Lo borramos, y le escribimos por ejemplo, gato, y pinchamos en la zona en blanco. Como vemos se ha cambiado, el nombre, si quieres lo puedes poner, sin nombre. Ahora le cambiaremos, el color de fondo de la pantalla, por un color para nuestra imagen. Esta imagen, debe estar en el formato PNG. Pinchamos en color de fondo, y veremos de nuevo los colores, y buscamos en color verde. Pinchamos en color verde. Ya tenemos el fondo verde, ahora añadiremos, otros componentes para que funcione nuestra aplicación. Minimizamos esta pestaña. Abrimos medios, y buscamos un sonido, si queremos para nuestra aplicación que ya explique en otro video tutorial. Pinchamos en sonido, y desplazamos a la pantalla, y soltamos encima. Ahora en sensores, añadiremos dos componentes, para que la aplicación, se cambie de la primera pantalla, a la segunda pantalla. Estos dos componentes, asignaremos el tiempo para el inicio, y el fin de la pantalla de inicio. Pinchamos en sensores. Pinchamos en reloj, y lo desplazamos hasta el teléfono, y lo soltamos encima. Desplazamos otro componente, del reloj al teléfono del proyecto. Aquí deshabilitamos, este atributo temporizador de tiempo de espera. Y aquí en intervalo del temporizador, lo cambiamos, a 4000 milisegundos, que son 4 segundos de espera. Este tiempo será el que tiene que transcurrir para iniciar la segunda, pantalla de la aplicación del gato. Ahora hacemos lo mismo, aquí deshabilitamos, este atributo temporizador de tiempo de espera. Y aquí en intervalo del temporizador, lo cambiamos, a 4000 milisegundos, que son 4 segundos de espera. Estos componentes, no son visibles en el teléfono, solo para ti. Aquí abajo verás los componentes que ahora vamos, a añadir los bloques con el código que necesita. Ahora desplegaremos, interfaz de usuario, y añadiremos el último componente. Añadiremos el componente imagen a nuestro proyecto. Pinchamos en el, y desplazamos y soltamos. Aquí en alto y ancho, lo dejaremos como está, pero tú, modifícalo a tu gusto, si quieres. Aquí en foto, no añadiremos ninguna foto, porque nosotros queremos, que se muestre con el reloj en un tiempo determinado. Ahora nos iremos a bloques para añadir el código necesario. Pinchamos en bloques. Pinchamos en reloj 1, y escogemos el primer componente, pinchando en él. Pinchamos en procedimientos, y pinchamos en el componente, como procedimiento ejecutar, lo desplazamos aquí debajo, y le cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre por cerrar ventana. Duplicamos este componente, pinchando con el secundario del ratón, y en el menú que se despliega, pinchamos en duplicar. Lo desplazamos aquí abajo, y le ponemos de nombre, cambiar ventana. Desplazamos el ratón hasta control, y pinchamos en control. Buscamos el componente cerrar, pantalla. Y buscamos el componente cerrar, pantalla, y pinchamos en cerrar pantalla. Lo desplazamos, como cerrar ventana, y lo colocamos ahí. Ahora buscaremos en control, el componente con el nombre, abrir otra, pantalla, con el nombre de la pantalla. Pinchamos en este componente, abrir otra, pantalla, con el nombre de la pantalla. Y lo desplazamos al componente, cambiar ventana. Ahora pinchamos en texto. Ahora pinchamos en texto. Y escogeremos la primera pieza. La desplazaremos hasta abrir otra, pantalla, con el nombre de la pantalla. Aquí escribiremos, screen 2. Con esto haremos que la pantalla de inicio cambie a la segunda pantalla de nuestra aplicación. Pinchamos en procedimientos, y pinchamos en llamar cambiar ventana. Lo desplazamos al reloj 1. Hacemos lo mismo, pinchamos en procedimiento, y pinchamos en cerrar ventana. Lo colocamos debajo de cambiar ventana. Con esto nuestra aplicación ya funcionaría, pero nos falta la imagen con un logo, o imagen representativa de nuestra aplicación. Ahora pincharemos en reloj 2, y escogeremos el primer componente, pinchando en él, y lo desplazamos a un lado. Ahora añadiremos, la imagen con nuestro, logo, o imagen para nuestra aplicación, pero primero añadiremos, el bloque de la imagen. Pinchamos en el componente imagen. Buscamos el componente, poner imagen en una foto como. Y pinchamos en poner imagen en una foto como. Desplazamos el bloque hasta reloj 2. Pinchamos en el secundario del ratón, y pinchamos en duplicar. Desplazamos el bloque poner, y naje en una foto como. Y cambiamos el nombre por inicio reloj.png, que será la imagen que voy a subir como logo de esta aplicación. Ahora lo que haremos, será subir la imagen a nuestra aplicación. Bajamos la pantalla. Y sin necesidad de irnos a diseño, subiremos la imagen que necesitamos para nuestro, logo. Pinchamos en subir archivo. Pinchamos en select file. Buscamos la imagen, o logo que queremos para el inicio de la aplicación. La imagen como he dicho debe de estar en png. Señalamos la imagen. Pinchamos en abrir. Pinchamos en aceptar. Esperamos, a que suba nuestra imagen así que paciencia. Aquí vemos nuestra imagen, del inicio de nuestra aplicación. Como vemos, es la misma que escribimos antes. Y con esto ya solo tenemos que instalarlo a nuestro teléfono móvil. Si no sabes como ve mis otros vídeos tutoriales, ya está aquí todo. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión con la aplicación del gato, aprenderemos cómo, poner una pantalla de inicio en un cable. Un cable, es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store.